Me pone la mira en el pecho y no subes esa mira del pecho No, manerla, qué hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no subes esa mira del pecho No, manerla, qué hice eso, deja de quemarme el chaleco Amandela, Amandela, Amandela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela He venido a beber bien y no puede guerrear Amadela contral, le vengo a demostrar Ese bloque mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey Después de hielo, hielo agachado Ejo cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha